¡Hola chicos! Bienvenidos a la recomendación de libros del Patreon de la Bruja Verde del mes de mayo de 2020. Como siempre os traigo libros muy diversos y bueno, hay muchos de vosotros que estáis interesados en la brujería, también hay algunos de vosotros que estáis interesados en libros más serios y menos comerciales, ya sabéis que a mí me gusta leer de todo porque hay veces que libros tan densos como este, pues cansan un poco y te apetece leer otras cosas, pero obviamente pues también me gusta leer libros serios, libros históricos, libros con los que puedas reflexionar y aprender. Entonces, hoy vamos a hablar de un libro que es sobre brujería, pero que es sobre historia de la brujería. O sea, básicamente es la investigación de la autora Katherine Howe sobre brujería en Estados Unidos. ¿Por qué recomiendo este libro? Bueno, a ver, constantemente vemos en redes a la comunidad pagana, a las personas recomendar libros sobre brujería, hablar sobre brujería, sobre qué es brujería, qué no es brujería, cuáles son las creencias, cuáles no son las creencias y tal. Pero yo creo que llega un punto en el que te das cuenta que deberías primero acercarte al pasado, acercarte a la historia, a la brujería. Cuáles eran las creencias antiguas y cuál ha sido la historia. Y dentro de su historia están las cazas de brujas. Es un tema del que muchas veces no nos apetece leer, es un tema que a lo mejor puedes ir delegando con los años, pero que en algún momento vas a tener que profundizar para entender de verdad qué es la brujería, de dónde procede y por todo lo que ha pasado. Bueno, pues tenemos este libro de Katherine Howe que fue publicado originalmente en 2014, aunque a España llegó en 2016 de la mano de Alba Editorial. Como os he dicho, el libro es una investigación histórica sobre la brujería que comprende desde los siglos XVI al XVIII. Se habla un poquito de la brujería en Europa, principalmente se habla de cómo surgió la caza de brujas en Europa y todas esas creencias, cómo pasó a Inglaterra y de Inglaterra pasó a Estados Unidos. Pero el libro se centra en los casos más importantes que ocurrieron en Estados Unidos. Y en su mayor parte se centra en lo que ocurrió en Salem, pero no solo en Salem. Hay casos, por ejemplo, también en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos en este libro. La autora del libro es Katherine Howe, que es profesora de la Universidad de Cornell. Un dato curioso es que Katherine Howe desciende de tres brujas que fueron acusadas en los juicios de Salem en 1692. Bueno, Katherine Howe también tiene este libro, que lo publicó anteriormente. Este es un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo. Está reseñado en mi blog Oceanos de Páginas y fue una de las primeras reseñas que hice. Os la dejaré por aquí, aunque bueno, no es de las mejores reseñas porque fue de las primeras y por lo tanto no está tan bien escrito ni tan completa. Pero sí que es verdad que es un libro que no sé si estará en este momento para comprarlo nuevo, pero si lo podéis conseguir de segunda mano, este en concreto, que se llama El libro de los hechizos, Es una novela que trata de una chica que desciende de brujas y pues digamos que durante el libro va descubriendo la historia de su familia, ¿no? Su historia de brujería y es muy interesante. Y además aquí tenemos una foto de la autora de los dos libros, de Katherine Howe. Bueno, pues os dejaré el enlace a la reseña abajo en la cajita de descripción. Pero este no es una novela, este es una investigación. Es mucho más pequeño que la novela, aunque es un libro un tanto denso de leer. Os voy a ir enseñando por dentro el libro mientras que os hablo de él. Como veis, tiene aquí un grabado muy bonito que al final también lo encontramos. Y el libro pues es muy sencillo por dentro. Bueno, pues el libro incluye explicaciones del contexto histórico de la brujería en cada lugar y fragmentos publicados en libros de la época. Así como fragmentos encontrados en archivos sobre los procesos de brujería. Digamos que al principio de cada capítulo la autora te pone en contexto de lo que ocurrió en ese lugar, en ese momento de la historia también. Y luego ya te enseña los fragmentos ya sea de un libro que se publicó donde se hablaba del tema de la brujería. O de los archivos encontrados sobre un juicio. Dentro de este libro encontramos varias cosas que me resultan interesantes y dignas de estudio y de reflexión. Para empezar el contexto de género en las épocas tratadas en el libro. La misoginia, el poco valor que se tenía la vida de la mujer, lo mal que se la trataba. Además vemos perfectamente, sobre todo en los entornos coloniales puritanos, la violencia hacia ellas, ya sea psicológica o físicamente. Recordemos que nos habla de episodios de los siglos XVI al XVIII. Entonces pues el contexto histórico es diferente, aunque todavía exista la violencia de género, pero en aquella época era mucho peor. Y más en entornos puritanos, podéis imaginarlo. Por otra parte también me resulta interesante las creencias que tenía la sociedad en dichas épocas. Que creían sobre la magia y sobre la brujería. Porque en muchos libros modernos se corre alegremente a hablar de la brujería y el paganismo. En épocas en las que ya ha reinado el cristianismo. Y estaba totalmente constituido en la sociedad en la que vivían. Por lo que nos da una imagen real y no anacrónica de las creencias que tenían. Es decir, aquí no había paganos. O sea, siglos XVI al XVIII nos habla de brujería, pero aquí no había paganismo. Ellos creían en Dios, en Jesucristo, en el demonio y en esas cosas. Y las brujas también. Y después también me resulta interesante la histeria colectiva. El tema de la histeria colectiva es algo que es para flipar, la verdad. Pero bueno, la histeria colectiva a la que puede sucumbir el ser humano. Por celos, por miedo, por cerrazón de miras. Porque quiere los bienes de los demás. Porque le cae mal a alguien. Locuras. Es más, tú estabas leyendo todo el rato y pensando a lo mejor le hicieron esas perrerías a esa persona hasta la muerte. Solo por diversión. O sea, que se lo estaban inventando todo. Con lo cual, llegaban a causar una caza de brujas, que aquí es literal, porque aquí nos habla de la caza de brujas, aquí es literal. Pero que puede ocurrir en cualquier otra época, sin tener que ver nada con la brujería. Ese tipo de cazas de brujas pueden ocurrir en cualquier momento. Persiguiendo o acusando a personas por cualquier otra razón. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante ver cómo psicológicamente el ser humano puede llegar a hacer algo así. Y tú lo vas leyendo y sabes que bueno, que ahora estamos en el siglo XXI, pero que hay cosas que se pueden reproducir, ¿no? Aunque no sean religiosas. En cuanto a las cosas del libro, que pienso que gustarán a los lectores actuales, que tienen que ver con las características y prácticas de la magia y brujería de los siglos. 16, 17 y 18, pues están la diferencia entre la bruja y la mujer de astucia. La mujer y el hombre de astucia son lo que en inglés se conoce como cunning folk. Pues aquí nos habla de brujas y de mujeres de astucia. Y es bastante interesante, la verdad. También nos habla, por ejemplo, de los familiares. En multitud de ocasiones nos habla de los familiares o espíritus sirvientes, de las brujas que toman forma animal, ¿no? De cómo los mandaban a maldecir o cómo los mandaban a que hicieran algo para ellos, ¿no? Porque eran como sus sirvientes, ¿no? Entonces, esas son creencias muy de la época, de las épocas que trata y nos habla constantemente de eso. Entonces, pues también creo que es un tema que puede gustar a las personas que estén interesadas por el estudio de la brujería. También la relación entre las brujas y el diablo. Cómo el diablo llegaba, cómo se transformaba, qué formas tomaba, los pactos, todas esas cosas. A ver, es que hablo de muchas cosas porque también nos habla de posesiones y tal. A mí el tema de la posesión no me interesa tanto. Por ejemplo, a mí me parece más interesante lo de la diferencia que daban a la bruja y a los cunning folk. Me parece muchísimo más interesante, ¿no? Porque unos son buenos y otros son malos, ¿no? Las brujas eran malas y los cunning folk, fueran hombres o mujeres, eran buenos porque ayudaban a quitar la magia negra. Entonces, eso era curioso, peculiar, interesante. También algo que me pareció muy curioso y sobre lo que estuve reflexionando es cómo en siglos como el XVI o el XVII movían las mismas cosas a la hora de hacer magia negra. Es decir, al ser humano le movían las mismas cosas. Los motivos por los que la gente hacía magia negra son los motivos por los que es bastante visible hoy en día que la gente haga magia negra. Por ejemplo, nos habla de mujeres que están celosas o enfadadas o discuten con alguien o ven a esas personas como competencia. Incluso nos habla de mujeres que se ciegan o que se convencen a ellas mismas de que sus vecinos son sus enemigos y empiezan a hacer magia negra a diestro y siniestro para dañar a quienes piensan que son sus enemigos y que le están intentando causar mal. Que a lo mejor no le han hecho nada a la supuesta bruja que está haciendo magia negra pero ella en su cabeza se piensa que esas personas le van a hacer un mal o algo así, ¿no? Y entonces pues estos motivos son tan actuales hoy en día Los que estéis fuera de la comunidad bruja hispanohablante quizás no me entendáis lo que os estoy diciendo y me vais a decir, estás hablando de cosas que ocurrían en el siglo XVI pero estamos en el siglo XXI y tú me estás diciendo que hay gente que hace magia negra a otros por celos o porque piensan que todo el mundo les está haciendo ataques psíquicos. Efectivamente, eso te estoy diciendo. Estando en el siglo XXI seguimos viendo personas acusando a otras de muchas cosas y luego alardeando de hacer magia negra para defenderse incluso maldiciendo por Twitter o diciendo públicamente que alguien les está haciendo magia negra. Yo no sé vosotros, pero a mí hay gente que me ha acusado de hacerles magia negra u otra cosa. Cuando yo estaba tranquilamente creando mi material de blogs y canales o estaba de compras o estaba de excursión en la naturaleza o estaba haciendo yoga. Es una locura, totalmente. En realidad es lo que en algunos vídeos de entradas antiguas os comento de la obsesión en magia. La gente llega a obsesionarse, sobre todo al principio. Al principio cuando comienzas y empiezas a aprender te puedes obsesionar un montón que luego se te pasa y todo eso. Pero es que al principio es muy común la obsesión. Muy, muy, muy común. En cuanto al libro es verdad que en los procesos de brujería había acusaciones falsas por muchos motivos. Pero en este libro también vemos, que es algo que me resulta muy curioso, vemos relatos de personas ilustradas en el siglo XVI, por ejemplo, que no creían en la brujería y que trataban de dar un significado a lo que estaba ocurriendo. Un significado que no fuera mágico. O un significado a por qué algunas personas hacían cosas de brujas. Porque por ejemplo, ellos pensaban que se estaban imaginando todo, que se estaban imaginando que alguien les hacía magia negra y que, por ejemplo, los hechizos que hacían no funcionaban, pero ellas imaginaban que tenían superpoderes y que con eso podían vengarse de la persona que les estaba haciendo magia. Entonces hay gente que escribía libros y trataba o investigaba este tema en el siglo XVI. Entonces hay fragmentos de eso. Y es una de las cosas que me resultó más curiosa. Yo pensaba realmente que en aquel entonces, con toda esa histeria, en entornos puritanos, con sacerdotes tan puritanos que les daban esos sermones y tal, yo pensaba que la gente, bueno, pues creía a pies juntillas. Y realmente había alguna gente que era un poquito más ilustrada y que intentaba buscar la respuesta a todo esto, a todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Para que no tuvieran que morir esas mujeres o no tuvieran que ser castigadas. Otro ejemplo que ocurría entonces y también hoy y que vemos en el libro es cuando alguien se pone enfermo y dice que no sé quién me ha maldecido o hechizado. Y si reflexionas, por mucho que estemos más ilustrados, tengamos más tecnología, conozcamos los procesos de la mente y el cuerpo humano, pues el ser humano sigue siendo igual que en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII. Porque esas cosas aparecen en este libro. Ahora pues la sociedad ha cambiado, vestimos distintos, tenemos tradiciones distintas, religiones distintas, escuchamos música distinta, es decir, las manifestaciones culturales son distintas, muchas cosas son distintas, pero, 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 en nuestras creencias y procesos mentales actuamos igual que en aquellos siglos. Pero da que pensar, porque si en aquel entonces ya había gente que decía no, las brujas no existen, está todo en su imaginación. Y otros que creían a pies juntillas, que las brujas eran seres malvados, con poderes, que les otorgaba el diablo y que podían realmente hacer cosas muy terribles, como matar al ganado, maldecir a los niños, enfermar a la gente y una serie de cosas vengativas. Pues da que pensar, porque esto es algo que, por ejemplo, vemos todos los días en Twitter. Tenemos a los dos mismos tipos de personas y eso se ve en Twitter, porque Twitter es radiopatio. Vemos exactamente eso, a personas que creen que no existe la brujería y a personas que sí creen hasta el punto de creer que alguien ha hecho que enferme, por ejemplo. Y pues es un poco abrumador, ¿no? Porque han pasado muchos siglos. Y eso también nos demuestra incluso que en cualquier momento la sociedad podría retroceder. Porque es que por dentro muchas personas son muy retrógradas y porque en realidad en muchas cosas seguimos pensando igual y comportándonos igual. Bueno, ¿qué más puedo deciros del libro? A ver, la lectura se me hizo muy densa. Y es normal. Al principio de cada capítulo, como he dicho, ella explica una serie de cosas y eso no se te hace nada denso. Ella te explica el contexto y todo eso. Pero cuando te ponen un fragmento de un libro del siglo XVI, XVII o XVIII, o de un acta de un juicio por brujería, pues se hace bastante denso de leer. Y como podéis ver, ni siquiera es un libro gordo. Pero la verdad que es que yo tardé en leerlo. Por cierto, tiene índice analítico. Sí, ok, eso me gusta. Dedito arriba siempre, el índice analítico. A ver, estoy mirando el número de páginas. 367. No es un libro muy gordo. La letra no es muy grande. Que eso... Yo prefiero que tengan la letra un poquito más grande para que sea más cómodo leerlos. Pero bueno. Entonces, en mi caso, como la lectura era densa, me resultaba interesante lo que decía. Me hacía reflexionar mucho. Había fragmentos que decía, ostras, qué interesantísimo. Pero a la misma vez, me leía un trocito y lo dejaba porque me resultaba súper denso. Claro, es que estamos hablando de textos que son de hace siglos. Y que además también contienen cosas que son muy puritanas. Algunas son muy misóginas. No sé. La mujer estaba reducida nada más que a estar en casa, a tener hijos, a amamantarse, a ser la esposa de... Y cosas así. Luego vemos también, por ejemplo, mucho la barrera generacional entre mujeres. Había veces que se acusaban mujeres de mediana edad a mujeres más jóvenes. O chicas muy jovencitas a mujeres de mediana edad. Creo que eso también existe hoy en día. Lo veo... O sea, el tema de la barrera generacional en ese sentido, también lo veo muy palpable. Porque yo estaba en varios ámbitos. Y los que éramos treintañeros siempre nos veíamos un poco como... Como que otra gente que estaba entrando nueva no nos quería allí. A pesar de que nosotros estamos allí de hace más tiempo, ¿no? En varios ámbitos en los que he estado. Entonces, la barrera generacional existe. Digan lo que digan. Y los mismos que a lo mejor pueden causar un problema porque dicen, esta gente es vieja, no los queremos porque son treintañeros, cuando tengan treinta años les va a pasar exactamente lo mismo. O sea, es algo que forma parte del ámbito de la vida. Y ya pasaba aquí. No sé, vemos tantas cosas a nivel comunitario. También me resulta interesante hablar de cómo la gente puede llegar a tener unas creencias tan cerradas, de cómo puede llegar a ser tan fanática por causa de la religión. Porque, por ejemplo, hay momentos, sobre todo también al principio, habla mucho de ello porque al principio tenemos también una explicación del libro y tal, cómo sus pruebas para todo esto eran la Biblia. Y ahora tú, hoy en día, piensas, pero vamos a ver, me estás diciendo que vas a matar a esta persona porque la Biblia dice tal. Y es como inaudito, totalmente, totalmente. Pero claro, es que estamos en el siglo XXI. En eso, la mayor parte de la población del planeta ha cambiado. Aunque sabemos que hay personas que todavía funcionan así. Y en el mundo pagano lo vemos, por ejemplo, en el caso de Dorin Virtu. Porque yo recuerdo aquí hablar en algún momento de alguien que le había poseído un demonio pitón. Si creo recordar que decía que las sacerdotisas de Delfos es que estaban poseídas por demonios pitón. Y que eso no podían hacerlo en realidad, que eso solo lo podía hacer Dios. Entonces, en el caso de Dorin Virtu, cuando dejó de publicar todos sus... A ver... Dorin Virtu, la autora de los oráculos de un montón de cosas, pero sobre todo de ángeles. Cuando renegó de todo eso, porque se volvió episcopaliana, creo recordar, le lavaron el cerebro bastante, le dijeron que en realidad todo eso de la adivinación y tal, que todo era falso y que todo lo que le llegaba, todo lo que canalizaba era falso y que estaba poseída por un demonio pitía. O sea, que imagino que en español es el demonio pitón. Porque claro, pitía, pitón y las pitonisas, pues eso. Entonces tú lo ves y dices, madre mía. O sea, yo cuando leí lo del oráculo de Delfos digo, por favor. O sea, algo que es algo cultural, histórico, y ellos no, 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 no. Es que estaban poseídas por un demonio. Horrible, horrible, horrible. Cosas súper fanáticas. Su manera de justificar por qué lo que existía antes era todo malo. Yo creo que muchas veces en el libro, os he dicho que no hay cosas paganas, pero yo creo que hay veces en las que hablaba, por ejemplo, de que alguien practicaba algo con el diablo, que a mí me da un poquito en la nariz que se estaba refiriendo a lo mejor a algún dios antiguo, pagano, alguna práctica antigua. Me daba a mí esa sensación. Pero que ellos hablaban del diablo, de que se reunían con el diablo y tal. Pero bueno, tampoco es que se afirme nada de eso aquí. Solamente es que yo lo leí y decía, uff, pues me suena mucho a eso, ¿no? Como si quisieran erradicar cuando hablan de que hay que erradicar, que la gente se reúna en una gran fiesta con el diablo y tal. Pues yo pienso, a lo mejor es que había todavía ciertas costumbres que se conservaban que procedían de lo pagano, que ya hacía siglos que no había gente pagana, pero que había como cierto eco. Y ellos pues probablemente relacionaban todo eso con el diablo. En fin, que es muy interesante. Es muy interesante. Y yo os enseño este libro porque no solo debemos leer libros comerciales, nuevos y todo eso, sino que si queréis un estudio profundo, pues es importante que leáis Historia de la brujería. Y esto es un estudio de la brujería. Y además, a los que os gusta el tema de Salem y todo eso, pues aquí gran parte del libro es sobre lo que ocurrió en Salem. Bueno, pues deciros también que este libro, ahora mismo a día de hoy, he visto que, por lo menos en Amazon, está agotado, pero sí está en ebook. Yo os dejaré debajo los dos enlaces porque con todo esto del confinamiento, básicamente todo lo que busques en Amazon está agotado. Es igual que lo que ocurrió con los supermercados. Entonces, yo os dejaré el enlace del libro en físico por si lo reponen, que suele pasar, pero si no, os dejaré debajo también el enlace del ebook por si lo queréis leer. O sea, lo está más barato el ebook. Pero bueno, pues eso, por si lo queréis leer. Y bueno, pues gracias por continuar aquí conmigo un mes más. Espero que os haya gustado muchísimo la recomendación de libros. El mes que viene me gustaría reseñar un libro alucinante, pero es tan grande que no estoy consiguiendo leérmelo entero. Y lo voy pasando de mes en mes y al final voy poniéndose otros libros. Llevo ya unos meses que quiero reseñarlo y no puedo porque no lo he terminado de leer. Pero es que es muy gordo. Y yo creo que, ojo, yo creo que eso os gustará. A ver si puedo terminar de leerlo. Pero es muy grande. Pero bueno, que quiero traeros esa reseña. Que sé que ese libro os va a gustar. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado mucho esta vídeo de reseña, que os haya servido, que os haya dado una idea de qué podéis leer. O si no, por lo menos que os haya resultado interesante. Que os hayan resultado, por ejemplo, interesantes mis reflexiones y las conclusiones sobre el libro. Bueno, pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!